Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna, el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. ¡Comuna o nada! En Lara se inicia el debate popular para impulsar comuna o nada. Vencer en la batalla para convertir el socialismo en realidad, juntemos el esfuerzo para poder lograr el gobierno comunal. Convocamos para una asamblea en el INSEE de la 19.23, donde estaremos debatiendo la importancia y el avance del poder popular.